Hola, mi nombre es Irene, soy miembro del equipo de educación y promoción ambiental. En el video de hoy vamos a trabajar sobre la reutilización creativa de los residuos y vamos a incorporar mediante el juego la educación ambiental con los más chicos de la casa. Vamos a reutilizar los elementos que comúnmente son descartados como basura. Todo lo que tenemos acá son residuos reciclables y mediante esta actividad lo que vamos a hacer es darle una segunda vida útil evitando así que terminen entonces como basura en un relleno sanitario o en un basural vacío abierto. Lo que vamos a necesitar para elaborar estos juegos son distintos materiales. Todos los que ustedes ven acá son juegos de mesa. En la mayoría de los juegos vamos a reutilizar cartón. Es un cartón en desuso. Pero tengan presente que para la elaboración de los cartones como los papeles necesitamos mucha materia prima. La materia prima nosotros la sacamos de los recursos naturales. Por lo tanto es muy importante cuidar los recursos naturales y disminuir el consumo de ciertos elementos que no son necesarios. Para confeccionar el ludo lo que necesitamos son materiales reciclables, aquellos materiales descartables que tengamos en casa. Lo ideal sería un cartón, CDs, vasitos térmicos que pueden ser latas, también pueden ser recortes de botellas de plástico, tapitas de distintos colores. Y también un vasito para transparente, que también puede ser una tapa de desodorante o algún producto de limpieza. Y un papel de cualquier color, que puede ser blanco, para hacer los círculos del recorrido que van a hacer cada uno de los jugadores. Podemos usar cualquier material que tengan disponible, lo podemos intervenir, pintarlo, decorarlo. Para confeccionar entonces el juego vamos a necesitar un cuadrado de cartón. Lo que vamos a hacer es ubicar las cuatro estaciones, que son los CDs. Todos tienen que estar en la misma altura, a la misma distancia. En el centro vamos a colocar el recipiente que va a recibir los dados y después vamos a hacer el caminito de cada una de las estaciones. Vamos a armar con otro material, que pueden ser tapitas blancas. Es todo el recorrido que tienen que hacer los jugadores con sus fichas. Cada jugador va a tener cuatro fichas. Entonces, este camino lo que va a hacer es recorrer un circuito en el sentido de las agujas del reloj y va a volver nuevamente a la base. La idea es que en este juego participen como mínimo dos jugadores y como máximo cuatro. El juego consiste en que cada jugador arroje los dados y de acuerdo al número que salga vaya avanzando en los casilleros, en el sentido de la aguja del reloj, con la finalidad de dar una vuelta entera, volver a su base y a partir de ahí volver a tirar los dados, así, cuatro veces, hasta llegar las cuatro fichas a la estación principal y en este caso sería el ganador del juego. Bueno, para comenzar el juego lo que tenemos que hacer es arrojar los dados en el recipiente que corresponde, contamos la suma entre los dos dados, en mi caso dio seis. Entonces, con mi ficha parto desde mi base y cuento seis casilleros en sentido de las agujas del reloj. Una vez que llego a mi lugar, el siguiente jugador hace el mismo procedimiento, tira los dados, suma el número y avanza desde su base, también en sentido de las agujas del reloj. La idea es que cada jugador recorra todo el circuito, vuelva a llegar a su base y una vez que llega a su base, coloca su ficha en los recipientes de su color, en las tapitas de su color. Así, hasta completar cuatro y sería ahí el jugador ganador.